Laura Beatriz Esquivel Valdés es escritora y política mexicana. Nació un día 30 de septiembre del año 1950. Es internacionalmente conocida por su obra como Agua para chocolate, publicada en el año 1989, traducida a más de 30 idiomas. Cursó estudios de educadora, así como de teatro y creación dramática. Se especializó en teatro infantil. Fue cofundadora del taller de teatro y literatura infantil de la Secretaría de Educación Pública. En 1983 se introdujo en la creación de guiones cinematográficos. Obtuvo un gran éxito con la novela Como Agua para chocolate en el año 1989, que sería llevada al cine por Alfonso Arau en 1992, partiendo del guión escrito por la propia Laura Esquivel. En 2017 publicó Mi Negro Pasado, la continuación de su gran éxito como Agua para chocolate. En el año 1994, Laura Esquivel recibió el premio AVI, convirtiéndose en el primer escritor extranjero en recibir este premio. Entre sus obras se destacan Como Agua para chocolate del año 1989, La ley del amor de 1995, Íntimas suculencias de 1998, Estrellita marinera en el año 1999, Del año 2000, El libro de las emociones, en el 2001, Tan veloz como el deseo, y Malinche en el año 2006. Sus primeros pasos en la política y la administración pública fueron en el año 2009, año en que fue precandidata a una diputación local. Gracias por ver el video.